Hola, buenos días. Estamos aquí en Spiner Hill. Tenemos una prueba en este vehículo, en la gestión de motor. Hemos provocado una avería y los chavales tienen un tiempo máximo de una hora para solucionar la avería. Indicarnos dónde está el problema con la utilización del equipo de diagnóstico, el KTS 570, y el osciloscopio de cuatro canales, el FSA 500. Para ello les hemos dado solamente el esquema eléctrico y no les hemos dado información, valorando sobre todo la formación del competidor en las escuelas de formación profesional. Hasta ahora la competición está marchando bastante bien y hay algunos chavales con bastante desparpajo que están solucionando el problema incluso antes del tiempo.